Ellos están nadando. Ellos están nadando. Ellos cocinan. Ellos cocinan. They're writing. Están escribiendo. Están escribiendo. Están escribiendo. Ella está escribiendo. Ella está escribiendo. Él está escribiendo. Él está escribiendo. Él está escribiendo. Están escribiendo. Ellos están escribiendo. Ellos están escribiendo. Él está corriendo. Él está corriendo. Él está corriendo. Él está comiendo. Él está comiendo. Él está comiendo. Él está comiendo. She's drinking. Ella está bebiendo. Ella está bebiendo. Ella está bebiendo. Él está comiendo. 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 Gracias por ver el video